Buenas tardes, gracias por venir. Firme en C.D. Torta que la idea es que compartamos una tarde hablando de violencia. ¿Por qué elegimos este tema? Porque el polo de la niñez, el 90% de las situaciones que trabajamos son de violencia familiar. Las chicas a cargo de la charla son las de la Oficina de Políticas de Género. Cristina León López, psicóloga, Karina Janine, abogada, Belinda Arroba, abogada. Espero que la disfruten, que todas las dudas aprovechen este espacio. El polo está para ustedes, para la comunidad en general. Al costadito van a ver que hay algunos papelitos con unas lapiceras. El que tenga ganas de escribir alguna sugerencia para charlas futuras, preguntas. Lo que quieran, lo van dejando acá adelante cuando termine la charla o en el momento. Básicamente la idea de la reunión de hoy es que podamos generar un intercambio entre todos los que día a día trabajamos al respecto de estas temáticas. La idea principal nuestra es poder abrirnos a la comunidad y que cada uno de ustedes deje plasmado en ese papelito o de manera informal charlando con cada uno de nosotros los temas que les parecen a ustedes que son interesantes de incorporar o de aplicar o de poder profundizar un poco más. La idea es que nosotros nos encontremos en este espacio, ¿no? Hoy estamos en el SIC, pero bueno, hay muchos de los chicos de envión presentes, o sea que un día podemos abrir la convocatoria de hacer la charla en el SIC, en alguna escuela, ¿sí? En algún otro lugar, en un club de una comisión de fomento, la idea es esa, que sientan que estamos trabajando en conjunto con ustedes, que cada uno de los que trabajamos no nos estemos sintiendo solos, ¿no? Y además que sepan que la oficina va a empezar a funcionar de mañana y de tarde, ¿sí? Vamos a estar trabajando acá en el SIC de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía y de las 13 horas a las 17. Así que bueno, desde ya muchísimas gracias. Cuando ya llegamos al golpe, ¿sí? Es algo, una acción que se da de manera intencional, ¿sí? De manera intencional. Psicológica, bueno, la violencia verbal, el insulto, las agresiones verbales, el insulto, el decir que era en la mujer, ¿sí? Económico, patrimonial, se da, en mi caso es muy, muy, muy seguido, cuando no se da, la pareja se separa, cuando usted es de violencia, no me pasa la cosa alimentaria. O en el caso de que todavía no llegó a separarse, no sabe cuánto da de marido, no tiene que pedir permiso para hacer las compras, ¿sí? Eso es, de violencia económica y patrimonial. Existen ciertos indicadores que dan cuenta de los comportamientos del hombre cuando se está en una relación violenta. O sea, hay ciertos indicadores que, por ahí a lo mejor no alcanza a darse cuenta de que existe una relación violenta, que está pasando en una situación violenta. Estos comportamientos que son abusivos, siempre que hablamos de una relación de violencia hay un desequilibrio de poder, ¿sí? Una persona trata de controlar a otra. ¿Cómo lo hace? Por medio de amenazas. Te voy a sacar a los chicos, te voy a denunciar, denuncias faltas, obviamente. Te voy a matar, me voy a suicidar, si me dejas me mato o si me dejas me voy a matar, ¿sí? Eso es una falta de amenazas. Intimidación, rompe objetos que son de ella, la obliga a hacer cosas que ella no quiere, ¿sí? Después todo el abuso emocional, el aislamiento, le corta todos los vínculos, no tiene miedo, las parejas, las demás, dejan de visitarlos, no salir con ella, porque no me gusta. La culpa de ciertas situaciones, los fenómenos de él, que son culpa de ella, la denigra. La culpa de ella. La culpa de ella.